Música Esta es mi cumbia que llego para quedarse para que todas las bailen y empiecen a mover Esta es mi cumbia que llego para quedarse para que todas las bailen y empiecen a mover Todas las pibas veniendo bien sexy, todos los pibes se la quieren mover Todas las pibas veniendo bien sexy, todos los pibes se la quieren mover, mover, mover Este es mi sonido, nunca se va a parar Levanten bien las manos, no las dejen de agitar Que llegó mi ritmo, lo que te esperabas Para los DJ, ponlo a sonar Con la mano arriba, arriba Con la mano arriba, arriba Con la mano arriba, arriba Mueve que te muerde, bandados Esta es mi cumbia que llegó para quedarse Para que todas las bailen y empiecen a mover Esta es mi cumbia que llegó para quedarse Para que todas las bailen y empiecen a mover Todas las pibas peñando bien sexy Todos los pibes se la quieren mover Todas las pibas peñando bien sexy Todos los pibes se la quieren mover, mover, mover Este es mi sonido, nunca se va a parar Levanten bien las manos, no las dejen de agitar Que llegó mi ritmo, lo que te esperabas Para los DJ, ponlo a sonar Gracias por ver el video